Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad, totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM, no al Halloween, sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. 10 y 20 de la mañana y precisamente el día 17 de septiembre, o sea mañana sábado 17 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde, se realizará una Eucaristía con motivo de la celebración del Día del Señor del Limoncito. Información que nos amplía el Padre José Lucio León y el Padre Lucio nos comenta también sobre por qué el día de mañana de esta festividad del Señor del Limoncito, también custodio de la ciudad de San Cristóbal. Adelante Padre Lucio. Muchas gracias Padre Giancarlo por esta oportunidad y gracias a Radio Natividad, también la emisora católica del Táxira, por esta oportunidad que se nos da. Pero bueno, estamos celebrando estos días pues tantas cosas bonitas, sobre todo el hecho de que nos estamos preparando para el centenario de la diócesis de San Cristóbal. Cien años caminando juntos en espíritu y verdad. Y en torno pues a la festividad también del Santo Cristo de la Grita, de nuestra Señora de la Consolación, tenemos un ícono que es también de la ciudad de San Cristóbal, que es el Santo Cristo del Limoncito, guardián de la ciudad. Una imagen pues de varios siglos, una imagen que está aquí, venerada en la Catedral de San Cristóbal, y la cual pues nosotros queremos seguir venerando y pidiéndole también la protección del Señor para todo lo que sucede en Venezuela y en el mundo. La estamos celebrando estos días porque justamente su fiesta es en torno al 5 de agosto, pero ciertamente está la festividad de Santo Cristo de la Grita, la festividad de la Consolación, y en torno también a estos días nosotros pues decidimos este fin de semana colocar pues esta fiesta, la cual pues seguirá también siendo un camino de fe y esperanza para todos nosotros. Celebramos este momento de fe y esperanza justamente con el deseo de que todos ustedes participen, de que todos ustedes nos sigan, va a ser transmitida la misa mañana, sábado 17 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde por nuestra cuenta Instagram, Catedral San Cristóbal. Y también para recordarles que el Señor de Limoncito es el guardián de la ciudad, recordamos a Monseñor Carlos Sánchez Espejo, quien fue prácticamente el promotor de la reparación, restauración de la capilla del Señor de Limoncito, que decía siempre, profesor de Limoncito, guardián de la ciudad, a todos nos bendiga y nos conceda siempre una buena jornada. Él siempre lo decía en el programa Un Momento con mi Pueblo, un programa que salió por muchísimos años donde Monseñor Carlos Sánchez Espejo, quien fuera párroco también en la Catedral, pues fue evaluar, de allí fue un pilar de ese programa y pilar de nuestra Iglesia Catedral. Por eso les invitamos a todos ustedes a que nos sigan también en esta celebración y a todas las celebraciones que tendremos en la parroquia, el Sagrario Catedral de la Diosa de San Cristóbal. Que Dios me los bendiga. Recibimos esa bendición. Padre, muchísimas gracias. El Padre José Lucio León, párroco de Sagrario Catedral en San Cristóbal, que nos hace la invitación para celebrar mañana el día del Santo Cristo del Limoncito, que tiene un nicho especial allí y una capilla de manera especial en todo el templo de la Catedral de San Cristóbal. Para quienes son devotos del Santo Cristo del Limoncito, guardián de la ciudad, recuerden la Santa Eucaristía, mañana a las 4 y 30 de la tarde, sábado 17 de septiembre. 10 y 24 de la mañana, recuerden 04247041430.